Para convertir a porcentaje solo tenemos que desplazar este punto, dos unidades para este lado, uno y dos, siempre dos unidades. Acá vendría el decimal y como después del decimal ya no hay más números, no hay necesidad de colocarlo, solamente va el símbolo porque ya hemos desplazado el punto. Ahora ceros a este lado no valen nada cuando no está su decimal, así que respuesta 79%.